Si hablábamos recién que decíamos que íbamos a tener una entrevista sobre un festival que está al caer, me refiero al Santiago del Estero Film Fest. Me gustó esta dinámica de en el primer bloque tener algo sobre un festival. Sí, 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 lo vamos a tratar de repetir. Sí, sí, hay un montón de festivales en nuestro país y me parece interesante que lo hemos hecho siempre igual, corrernos un poco de lo que es solamente Bafísima, Ardel Plata, y está bueno conocer este festival, por ejemplo, el Santiago del Estero Film Fest. Y hoy estamos hablando con la codirectora de este festival. Yo me siento muy confianza al decir esto. Al decir este nombre, claro. Con todo respeto, Pichu Tomsic, le voy a decir. Así que bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y contanos, ya empecemos, digamos, contanos un poquito. Primero, ¿cómo estás? Y segundo, sobre cuándo va a ser este festival y un poquito de cómo es su historia, digamos. Bueno, antes que nada, de nuevo vuelvo a agradecer. Espero estar a la altura. Por favor. El festival ya es la sexta edición. Arrancamos en 2017. Obviamente durante la pandemia, en el 2020, tuvimos que suspender. Hicimos como una actividad online, pero como nos agarró justo, nosotros siempre hacemos la última semana de junio. Así que bueno, debería ser la séptima, aún hay un híbrido. Y el festival arranca ahora el 19, del 19 al 24 de junio. Seis días, a full de 12 horas, a sala simultánea, con más de 100 películas de 20 países diferentes. Bien. Te hago una pregunta, digamos que es, hay algo que nos suelen contar desde distintos festivales, que es como la dificultad de sostener un festival, sobre todo si le pasa a festivales como súper grandes, que año a año tienen que ir renovando los votos económicos y demás para poder realizarse. Digo, ¿cómo es estar afrontando esta sexta edición? Digamos, ¿cómo fue este trabajo previo? Bueno, hay algo que nos caracteriza a nosotros, por empezar, no es poca cosa, estamos en Santiago del Estero, un lugar que no tiene una cultura cinéfila, empezando que no hay carreras de cine, hay solo una carrera de comunicación del área audiovisual, hay gente que intenta producir, obviamente, contenido audiovisual, pero es muy difícil, y el apoyo, por ahí, cultural, está destinado a otras cosas. O sea, sobre todo con lo que tenga que ver con el ámbito folclórico y ese tipo de cosas. Claro, claro. Ya desde esa base de la nada dijimos, bueno, hagamos algo. Uno de los chicos, siempre, cada vez que hay una dificultad, siempre tiene la frase que otros ya, o sea, por ahí, obviamente, le hacemos burla, es, no hacer no es una opción. Entonces, con esa frase, vamos contra viento y marea con todo. Obviamente, sí tenemos un apoyo muy fuerte, que es de la municipalidad, que es, básicamente, todo el dinero, ese dinero que viene de la municipalidad, es para poder traer a realizadores, porque una de las cosas más importantes, que tiene que ver un poco también con el objetivo nuestro, es que haya un intercambio. Nosotros apuntamos muy al cine independiente, muy a ese cine filmado los fines de semana. Obviamente, sí tenemos otro tipo de películas y demás, pero le damos como mucha prioridad a ese cine chiquito. Ese cine de fines de semana, con amigos, cosas que se pueden hacer en Santiago, pero que por ahí, obviamente, no tienen tanta repercusión, o la gente no está habituada a ver. Entonces, bueno, partiendo de ese lado, nosotros siempre vamos con la mayor de la sinceridad y de la pobreza, y decir, bueno, estos somos nosotros. Y desde esa marginalidad, pero marginalidad en todos los sentidos, desde el estar en la periferia de lo que es Argentina, o lo que uno representa, dice Argentina en el audiovisual, y que es Buenos Aires, y obviamente el pueblo de Córdoba, y ahora muy fuerte Mendoza, con todo el apoyo económico que está dando la provincia de Mendoza, vamos desde ese lugar, desde la marginalidad geográfica y económica. Y le ponemos como otro tinte y otra recarga más, que es la épica. Nuestro festival se basa en épica, porque desde el primer festival, desde... porque sí, corrernos de la sala y tener que ver en dónde hacemos la entrega de premios, por ejemplo, el último día, el lugar donde estábamos, se les ocurrió que ya estaban, ya no me podían dar más la sala, yo tenía que terminar de programar tres películas, y fue salir a buscar sillas, porque había directores en sala, proyectar en donde sea. Y en base a eso, hacer una entrega de premios, acá es muy popular, esos trencitos de la alegría. Sí. Bueno, dijimos, ya está, porque conocemos al dueño del trencito, porque aparte tiene una particularidad, que tiene unos Spiderman, que son una cosa de ácido. Y dijimos, ya está, hacemos la entrega de premios, llueve el trencito. Me parece muy fantástico. A nosotros del festival no nos lo saca nadie, y la ciudad es nuestra, dijimos. Eso es excelente. Es divino esto. Entonces, o sea, por cualquier cosa, metemos épica a todo, hasta en los premios. Es genial. Año a año, todos los premios son diferentes, nuestro premio, el sello del premio, es el poleo, también por esta cosa de visibilizar lo pequeño. Por ahí uno va como muy a lo macro, piensa Santiago, y toda una cosa, quebracho, alga yobo. Y nosotros decíamos, yo en mi casa no tengo un quebracho, un alga yobo. Yo tengo un poleo. En una maceta. Entonces, que es como, no sé si lo conocen, perdón, hablo como si lo conociesen, es una planta aromática, que sirve para hacer té, aquí se usa para todo, para curar de todo. Yo se la ponía al mate igual, también. Todo, dolor de panza, dolor de cabeza. Sí. yo no lo conozco. Ah, y es fantástica. Yo tenía una muy gigante en el patio de mi casa, cuando era chica, que había crecido así salvaje, claro, como Yuyo, y la usábamos a pleno. Sí, es divina. Es una planta muy del norte, ahí en todos lados, y todo el mundo tiene poleo, y dijimos, bueno, ahí está el premio, o sea, y son estas cosas, como el trencito, de reivindicar cosas que por ahí, porque yo también siempre me enojo, cuando dicen, bueno, ¿cuál es la comida típica de Santiago? Y uno siempre dice, ay, la empanada, aquel cabrito. No, las comidas típicas son otras, y que la gente por ahí no se da cuenta, que son los sabores que nos hace como muy propios. Claro. Y bueno, y como desde esa base, todos teníamos como esa impronta, y vamos armando desde ese lugar, como volviendo un poco, me fui. No, no, pero. Lo hacemos totalmente por gente, o sea, desde el principio planteamos un proyecto a cinco años, y la gente, bueno, fuimos como muy a fondo, y la gente, creyó, vio que era algo serio, y estamos llenos de voluntades, la verdad. Hoy por hoy contamos con más de seis empresas que nos apoyan en diferentes cosas, en gráfica, vía pública, cosas que son muy caras. Claro. Empresas nos apoyan, nos dan vía pública, bares que nos abren, nos hacen descuento, o que vengan a la fiesta, y tal. Entonces, bueno, lo hacemos a pulmón, y también, la otra pata fundamental, que tenemos todo el año abierto, una campaña de financiamiento colectivo, a través de la plataforma Cafecito, así que, bueno, también las personas que estén, y que escuchen, y que quieran colaborar, estamos como con unos números por debajo del presupuesto, así que sería genial. Vendría bárbaro, entonces. Un poco de monedas. Un poco de monedas. Escuchame, está buenísimo. Me encanta. ¿Sabés qué pensaba? Mientras contabas todas estas cosas, que verdaderamente ignoraba totalmente todo ese espíritu del festival, y me encanta estar descubriéndolo ahora con la charla, pensaba en esto de las identidades de los festivales, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir al Festival de Cosquín hace unos años, y me acuerdo de cuando llegamos, Ah, sí, es hermoso. Sí, y me acuerdo cuando llegamos nos dijeron, bueno, le dicen como un festival amoroso. Ok, joya. A ver. Y literalmente lo primero que hacen es recibirte en la casa del patio de la madre de la productora o directora del festival, que hace locro, ella, con sus manos, para todas las personas que van, y empanadas para todas las personas que van, y te dan vinito, y es como un locro y un vinito en el jardín, y van todos caminando, vuelven caminando, y de repente cuando terminó el festival, que me fui, dije, ok, sí, entendí, o sea, verdaderamente como un espíritu de festival amoroso, y pienso un poco en esto que contás vos, como bueno, claramente están construyendo una identidad muy especial, muy particular. de la voluntad, justamente esto, de bueno, no nos va a frenar quedarnos sin una sala, vamos a encontrarle la manera de hacerlo propio y de mantenerlo. y aparte la salida, porque vos podés hacer un montón de cosas, sin embargo decir el trencito de la alegría es como bueno, listo, ya está. Tiene mucha impronta. Tiene una impronta muy especial. y siempre desde el vamos, tiene también que ver un poco con el recorrido que tiene cada uno, muchos venían como de diferentes movimientos y demás, y para otros la mística es súper importante, porque hace a la identidad, o sea, pero lo hemos planteado el día uno, vamos, bueno, listo, no hay nada, le vamos a meter toda la mística del mundo a esto, y te vamos a hacer creer que estás en un festival clase, o un festival con presupuesto, no sé si lo sea, pero le ponemos mucha ficha a eso, por ejemplo, cada uno, obviamente todos los integrantes del grupo, elaboramos en diferentes cosas, yo en mi caso, por ejemplo, tengo una imprenta, y hacemos de todo, o sea, hacemos desde la cosa más tonta que se te ocurra, que vas a ver, a paso por nuestras manos, desde las credenciales, no sé, colleditas hasta los premios, todo, todo pasa por nosotros, o sea, nada se terceriza, creo que lo único que llegamos a tercerizar todavía, son, no sé, comprar las remeras, pero las imprimo yo, claro, y vamos así trabajando mucho tiempo antes, nosotros siempre decimos, se viene la fiesta de 15, porque empezamos así como los padres, desde temprano a hacer las cosas, porque bueno, nos cuesta todo, obviamente, vamos juntando plata, o como entra plata en caja, y bueno, y vamos haciendo unas cosas, o las otras, así que bueno, por lo menos, somos como un grupo muy grande, y muy variado, así que nos vamos retroalimentando todo el tiempo. Y vos antes hablabas cuando empezaste a explicarnos un poco cómo eran las ediciones, del objetivo de ustedes en relación, por ejemplo, a darle mucho lugar a esas películas independientes, que como vos decías, tiene que ver también con que es algo que por ahí es más cercano a poderse producir en este territorio, porque no hay formación y porque no hay formación y porque no hay una industria o un polo, entonces, bueno, mostrarles estas producciones que después se pueden llevar la idea de, che, yo también puedo hacer esto en algún punto, más allá de esto, ¿cuáles serían como sus otros objetivos o los objetivos que ustedes tienen con el festival? Incluso a largo plazo, tal vez. Nosotros, como festival, obviamente apuntamos a hacer una ventana de cine independiente, teniendo en cuenta también que la distribución, la exhibición de pantalla está muy complicada en el país. Creo que debe ser también a nivel mundo, no solo lo hago poco en Argentina, los mainstream o las pantallas o ha copado todo. Sí, sí, se queja Tarantino de eso. claro, o sea, sí, sí, o sea, no es algo que sea de aquí solamente. Claro, tal cual. Entonces, nosotros lo que intentamos es, bueno, como una especie de educación del espectador, no me quiero poner como en ese lugar, pero es como más o menos esa era la mirada, entonces, si nosotros mostramos esto y te traemos al realizador, que te cuenta cómo lo ha hecho, cómo ha sido su método de producción y demás, y que lo ha hecho un fin de semana con amigos, bla, en su casa, podamos llegar a generar como en primera instancia un interés de querer filmar, o de animarse a hacerlo, porque intereses están, por ahí no está como todavía el empujón de querer hacerlo. Y nosotros, en ese punto también, como objetivo muy importante, que de hecho para mí es el principal, lo bueno es que, digamos, al ser muchos, cada uno como se enfoca en cosas, yo le doy mucha importancia a la etapa formativa. El festival siempre tiene muchas actividades de formación, entre ocho y diez actividades, que suelen ser talleres, actividades largas, de diferentes cosas. ¿Cuáles van a ser este año? Por ejemplo, hemos ido como muy a la parte de, más de distribución, de cosas más técnicas, pero le damos mucho, mucho pie a eso, y sobre todo, desde el 2019, empezamos a aplicar el CEPLAB, que es un laboratorio de desarrollo de guiones, para etapas de desarrollo, únicamente de proyectos a filmarse en Santiago del Estero. Obviamente, eso te va a llevar a que sí o sí sean personas, que sí nos pasa, obviamente, que viven afuera, pero que son de Santiago, porque si no, uno así, porque si no... Es más difícil que surja, claro, la idea por ahí. Es más difícil que me voy a firmar a Santiago, y no, tienes que conocer el terreno para decir por qué. Sobre todo sabiendo esto, de que en Santiago no hay, por ahí, los recursos técnicos, para poder afrontar determinados proyectos cinematográficos. Sí se puede hacer, todo se puede hacer, con un celular, con lo que sea, se puede producir, obviamente. Y este año, puntualmente, nosotros veníamos haciéndolo de ficción, y este año abrimos a los dos, ficción y no ficción. Así que están ahí, en la gatera, proyectos a desarrollarse, a futuro, esperemos. y durante el CEP van a tener como una estancia de pitch, en donde, bueno, cada uno va a presentar su proyecto, lo quedó trabajando y demás. Así que eso es como, para nosotros, es como el aliciente. Santiago tiene la particularidad de que está representado de diferentes formas, mediante la música, la danza, las letras, pero no de forma cinematográfica, como en las otras áreas. Entonces, eso es lo que buscamos puntualmente, y desarrollarla de cualquier forma. Nosotros, por ejemplo, este año planteamos, Martina Sotil le va a dar un taller sobre creadores digitales, Nueva Forma es Narrar, ella es la productora de Chanita Films, que si no lo conocen, es un canal divino en YouTube, en donde ella solo sube películas independientes argentinas. Hace contrato con los productores, y son películas que de pronto disparan, y se viralizan, más de 12 millones de reproducciones, y si hay monetización, van a mitad y mitad con el director. Eso es genial. Ella ha visto como ahí un nicho, también como realizadora, como productor, y bueno, tengo esta película que ha salido del circuito de festivales, porque es vieja y quedan encajonadas, entonces ella le da como este espacio, dentro del canal de YouTube, es muy recomendable, la verdad el trabajo que hace ella, lo recomiendo, fue para que chusmen, son películas que a veces que yo las había visto hace 10 años, y ni me acordaba, y decía, guau, y sirve también para los directores, para decir, bueno, en mi próxima película, muestro las métricas de YouTube, de decir, bueno, mira, mi película anterior, tiene estas visibilidades, visualizaciones en YouTube y demás, es genial el sistema que ella propone para, digamos, su canal, y es YouTube, o sea, libre, gratuito, y te tira una data muy dura, que es genial, que ni siquiera, calculo que ni Netflix se la debe tirar tanto a los productores. ¿Sabés qué? Estaba viendo la programación, y dos cosas me llaman la atención, la primera es la cantidad de títulos internacionales que tienen, estoy viendo acá como títulos de Alemania, títulos de Francia, un título de Serbia, Croacia, digo, me llama mucho la atención. No sabía, que no sabía dónde quedaba. Increíble. ¿Cómo rastrean esas películas? Porque las otras, digo, estoy viendo películas argentinas de un gran nivel, que aparte estuvieron en festivales súper conocidos, digo, entonces me parece excelente la programación argentina que tienen, pero me llama primero la atención esto, como, ¿cómo rastrean estos títulos que vienen de afuera? La verdad que eso es un camino largo. Nos ha sido muy fácil conseguirlo, pero también ha sido trabajo que se va haciendo edición a edición. Nosotros tenemos una, yo ya venía como con un trabajo previo de festivales, y entendía la lógica de festivales, entonces empecé, bueno, en la primera edición, que de hecho fue, nosotros todos los años recibimos un promedio de 1.200 a 1.300 títulos, solamente de convocatoria abierta por formulario a través de nuestra web. Un montón. Un montón. Es un montón. Y el primer festival que nosotros hacemos, por ejemplo, este año 2023, las películas que se inscriben son películas que han sido estrenadas hasta enero del 2022. Porque básicamente era nuestra convocatoria a cierre en enero, o sea, son las últimas películas, porque nuestro festival es a mitad de año. Pero en el primer festival que fuimos a dos años atrás, fue 2017, y recibíamos películas hasta julio del 2015, tuvimos 3.800 títulos. No podíamos creer. Entonces la base de edad, pero también esto, el trabajo de hormigas fue agallar catálogos, nos distribuimos, éramos en ese momento 10 en el grupo, hoy somos más de 30 voluntarios, pusimos en el catálogo, dijimos, bueno, cada uno va a agallar dos catálogos de festivales, y me iba y ya he traído festivales viejísimos. Claro. O sea, catálogos que encuentran. Y empezamos a transcribir mail por mail que aparecieron en los catálogos. O sea, ese tipo de trabajo totalmente rudimentario, artesanal, y conocía yo de nombre a alguna que otra distribuidora, y de cara dura le escribía. Obviamente al principio no te mandaban, pero ya en el primer festival tuvimos como títulos buenísimos, tuvimos una película que había ganado de San Sebastián, y la tuvimos nosotros, que era Mama, que no se había pasado todavía en Argentina. Increíble. Increíble. Y fue una película de los hijos, y me iba a decir, chan, bueno, está bien. Cómo no. Pero fue totalmente impensado. Y bueno, y después, año a año, vamos haciendo trabajo así, de quema coco. Por ahí se nos, este año puntualmente se nos cruzó una película y no la pudimos conseguir. La verdad que si conseguía esa película, yo ya bajaba la persiana y me jubilaba, porque era la última película de Alex de la Iglesia. Ah, bueno. Está bien, claro. Pero la militamos, le llegamos a escribir a él por Instagram, o sea, hacemos cosas de... Contestó él por Instagram, que no sabe eso. No, no, nunca ni nos clavó el bicho, nada. Ni siquiera, claro. Pero por ejemplo, el año pasado, sí pasó con la película de Chema, de Espíritu Sagrado. Sí. Que la distribuidora nos... Ah, porque a todo esto, nosotros como festival, tampoco pagamos fee. Claro. Porque no tenemos un peso para pagar fee. Sí. Y la distribuidora nos pedía fee, y a todos no. No tenemos, no tenemos, y no había forma. Agarramos, le escribimos al director. Che, mirá, queremos tu película, nos encanta, qué sé yo, bla, bla. Y él dijo, bueno, listo. Y le digo, mira, la distribuidora no nos quiere dar, deja que yo me arreglo. Y la mandó. Qué genial. Ah, es lo más, es lo más. A nosotros nos encantó la película, y aparte hablamos con él acá en el programa, es lo más. Y es muy, muy genial. Bueno. Y básicamente vamos haciendo eso, militando, y un poco también de psicópatas. Empezar a escribir a la gente, pero desde, igual estamos un poquito más relajados ahora, porque nos llegan. Claro, pero un trabajo muy de hormiga, para que pueda, en este momento, empezar a llegarles, ¿no? O sea, para estar en este momento, a que las cosas le lleguen, tuvieron que hacer toda esa previa, de perseguir. Pero no, la verdad que estamos muy contentos. De hecho, quedaron películas, por fuera del programa, películas como Cuartes, de la que han tenido, mucha presencia en festivales, y demás. Pero bueno, también muchas veces evaluamos eso, de bueno, ¿qué queremos? ¿Tener este título? Por decirte, bueno, ahora no me sale ninguno. Poneré que nos haya llegado a Argentina en 1985. Sí, que igual tienen pequeña flor en la apertura, no puedo creer, es preciosa. Claro, digo, ¿qué prefiero, pasar esta, o pasar dos películas independientes? Y no, prefiero pasar las otras, que no han tenido tanta pantalla, por decir un título, esa no nos llegó, obviamente. Se entiende el concepto. Pero más o menos, por ahí preferimos ir a estos títulos chicos, o películas que no han tenido tanto recorrido, porque queremos dar espacio. Hoy bien decía, hay películas que nos súper interesan, como Espíritu Sagrado, por ejemplo. Tal cual. Que si bien aquí solo, creo que se ha pasado en el Bafisi. En el Mar del Plata, si no sé. Sí. Ah, en el Mar del Plata. Mar del Plata. Sí, sí. Bueno, nada, nos interesa como... No, igual también es una película dentro del... Pero igual es como otro circuito, es otra cosa. Claro. Y es como una película, Espíritu Sagrado, porque también hablábamos mucho, habíamos hablado bastante con él, nos súper acerca, porque es una película chica, independiente, firmada en su pueblo, en su ciudad. exactamente. Claro. Con actores. Sí. Es una película que nos representa un montón, el escorrido que ha tenido. Es alucinante. Te hago una última pregunta, y después recordanos dónde podemos, cuándo se hace, y en dónde puntualmente en Santiago del Estero. Pero la última sería, si ya nos podés confirmar qué directores van, o qué invitados va a haber, o todavía no. Sí, sí. Dentro de lo que es el jurado que está publicado, tenemos en la competencia de cortometrajes a Lucía Torres, que es una montajista muy conocida, y nosotros hace años que la queríamos invitar, pero la muy exitosa, siempre tenía películas en competencia, entonces nunca la podíamos invitar. Lucía Eisenberg, también montajista, y Bimbo. Ellos van a ser lo que son los jurados de cortos. Mira. Bien. Después de lo que es el jurado de competencia de escuela, está Alejandro Ale Gallo, Alejandro Chaya, y Julia, perdón, Soledad San Julián. en lo que es la competencia de largo de ficción. está Pablo Giorgeli, que es el director de... Otro amigo de la Cata. Pablo Giorgeli, Pablo Mazzone, que es actriz y realizadora, y Florencia Weber, que es también realizadora, y que va a estar presentando su peli, su segunda película, Paula. Ella ya supo ganar voto del público en ediciones anteriores, con Mañanas Talvez, y ahora Paula. Y creo que... Ah, y después me queda de cortos, de largometrajes de no ficción, está Eduardo Crespo, Pablo Pintor, y se me está borrando el tercero. Está bien, está bien. Puede pasar. Bueno, perdón. Dijiste muchísimo de memoria, así que... Esos son los jurados. Son un montón. O sea, en mi todos tenemos 40. Ahí va. Ah, bien, claro. No, es un montón. Sí, estaba haciendo memoria de todos los que vienen. Bueno, vamos a tener también... Van a estar con presencia en sala, el realizador del cine ha muerto, Amigas en el camino, La bruja de Hitler, de Mira Molina, que se ha estrenado esta semana, creo, en Buenos Aires. Sí, está todavía en sala, vayan a verla. Después vamos a tener, acompañando a los cortometrajes, que aparte viene a dar un taller, Sergio Piñeiro, que es el director de foto de Pasajero, el cortometraje de Juan Pablo Saramela. Sí. El director de... ¿Qué no diría yo por el recuerdo? Estoy tratando... Se me están mezclando todos los nombres, así que voy a decir los títulos. Pido perdón a los directores si me escuchan. Está bien, está bien. Pero son 40, son un montón. Tenemos también la presencia de directora del Padeciente, que es un largometraje chileno, que es una de las películas que también más recomendamos, que sea una peli de las pedidas, de las idas a buscar. Luminum también vamos a tener, que va a ser una de las noches centrales. Luminum de Maximiliano Schofel, que es excelente ese documental. Lo pude ver en Mar del Plata, es una maravilla. No, 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 es una... Exquisito. Es exquisito. No, no quiero... Quiero ser como las madres justas con los hijos, pero no, este documental que lleva... Es precioso, sí. ...mi vida. Bueno, y después, con una de las pelis que cerramos, es el largometraje Moto, que va a estar, en este caso, van a estar presentando los actores. Es una no ficción, que es una película muy particular, la verdad que es... Ha sido una de las pelis que me ha devuelto como el ánimo a este año. Es la peli de cierre, la película se ha estrenado en Málaga, si mal no recuerdo, y le está yendo muy bien afuera. También nos pasa mucho eso, cuando observamos las pelis que nosotros solemos programar, y comparando como por otros festivales, por ahí no entendemos muy bien si nosotros estamos haciendo mal las cosas, o estamos en otra lógica. Porque películas como Moto no entendemos cómo todavía no se ha estrenado en Argentina, y no ha tenido como espacios fuertes en festivales. Pero eso nos pasa con un montón de películas. Sin ánimo de criticar a nadie, pero es como una observación que... Hacemos mucho de qué está pasando con el recorrido de festivales. Bueno, con los títulos sobre todo. Sí, sí, sí. Óperas primas. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, mirá, se nos has terminado el tiempo... Perdón, se me fueron mollando todos los nombres, estuve hasta recién haciendo reservas de noticias. Está perfecto. ¿Y se me molló? Nos has dado muchísima información sobre el festival, la verdad es que nos entusiasma mucho. Me parece que hablo por las dos, que nos entusiasma mucho. Nos encanta. Esperemos algún día conocerlo. Nos encantaría, sí. Ojalá. Nada, éxitos, felicitaciones, gracias por la nota, y nada, no sé, éxito, no sé qué más decirte. Del 19 al 24 de junio, en Santiago del Estero, en el Colegio de Arquitectos del Santiago del Estero, ¿verdad? Sí, en el Colegio de Arquitectos, que es un lugar precioso, que está en medio del parque, del parque Aguirre, como decís en, no sé, en Buenos Aires, Palermo, como un lugar que esté en medio de Palermo. Genial, muy cerquita del centro, a cinco cuadras del centro, así que, bueno, los invitamos a todos. Pueden seguir la programación, y está toda colgada en la página web. Pueden elegir las películas, la gente que anda cerca, la selección está también colgada, y a pronto vamos a colgar el catálogo, pero igual, toda la misma info está en la web. Y bueno, y también los invitamos a las charlas y talleres, y a una muestra fotográfica, que vamos a tener, que es bellísima, de Gianni Mesticelli, que en este caso se llama Presencias, en Buenos Aires se la ha puesto mucho, se llama Íconos Argentinos, estuvo en el subsuelo de Casa Rosada, una obra de retratos, es una que era grande, más inmersiva, esto va a ser pequeño formato. Así que, bueno, y él también va a estar presentando, haciendo una visita guiada, de su muestra y demás. Qué lindo. Así que, bueno, estamos muy contentos con eso. Así que los invitamos a todos, los que pueden y anden cerca, y los que no y quieran colaborar, recordamos, tenemos una cuenta en Cafecito, pueden entrar por la web, y ahí van al link de pago. Excelente. Fantástico. Bueno, muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, buenísimo. Estábamos conversando ahí con Pichu Tomsic, co-directora del Festival del Santiago del Estero Film Fest. Sí. Nos dejó cosas muy lindas. Me entusiasmo mucho. Unas ganas de ir. Unas ganas de agarrar todo y irme para allá. Aparte, la programación es buenísima. Tarea pendiente para otro año, tal vez. Quiero recomendar Barrio Modelo, que yo la pude ver en Mar del Plata también, de Mara Pesio. Es una película excelente también. O sea, como yo haría un doble programa, Luminum y Barrio Modelo, que me parece. Bueno, muy bien. Dos películas geniales. Así que, y hay muchas cosas. Sí, por supuesto. ¿Hagas algo con esto que te está pasando? No puedo, no puedo. ¿Un caramelito de miel? Y, bueno, podría ser. Pero no puedo, no estoy... Bueno, ahora nos vamos a hacer un descansito con música, con la tanda y te hacemos un tecito. Dale, voy a hacer eso, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces Danza Ondulante de Lirios Crónicos.